Bueno, las redes se inundan de Quién es la Máscara porque se realizó el lanzamiento de la nueva temporada de Quién es la Máscara 2, que se viene con sorpresas. Fue el lanzamiento de esta nueva edición, bueno, para contar un poco lo que se viene con la conducción del queridísimo Maxi de la Cruz. Como siempre, muy elocuente, muy divertido. Estuvieron presentes algunas de las figuras que participaron de esta primera edición. Algunas de las máscaras expuestas para que los niños se sacaran fotos. La verdad que fue furor para los más chiquitos que estaban copados. Y también tres de las máscaras astronauta, catapejada y monstruo se presentaron e hicieron un pequeño showcito para todos los presentes que estaban fascinados. Grandes y chicos también. Y contaron algunas novedades, como por ejemplo que vamos a tener máscaras nuevas este año que viene, a partir de marzo. Una de ellas es Caniche, que es una perrita que podemos, ya canto un poquito, se dejó ver que va a ser una chica. Así que ya podemos empezar a especular con quién puede llegar a estar debajo de esa máscara. Esto era parte de lo que pasaba ayer. Y, ¿les parece? Tenemos redes sociales de Maxi, de Emir, del Fata y de Sofi que estuvieron presentes ayer. Tenemos este picadito de lo que estuvieron compartiendo en sus redes sociales. A ver, arrancamos con Maxi. Que mostraba la escenografía y cómo se preparaba todo. ¿En qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí es cuando le estaban haciendo el móvil para Telemundo, ¿no? En mí le estaba saliendo en vivo para Telemundo. Que estuvo Cami ahí haciendo móviles para también acercarles todos los detalles. El Fata también estuvo... Ah, qué luquete. Siempre está a mudar, ¿no? El Fata también compartía esta foto de Fer Vázquez, que estaba allí junto a Astronauta, con Maxi de la Cruz, hablando de lo importante que ha sido para participar de este programa. Y de que pensó que no se iba a reencontrar nunca más con el traje, que se lo volvió a poner. Y acá tenemos a Sofi, que también mostraba un poco de lo que fue el show de Gata con Maxi. Y luego es el Fata también, perdón, que también mostraba el show de Gata Espejada con Majo allí, que estaba también copada de volverse a vestir de Gata Espejada. No, los niños, no se puede creer. Hay Manu. Ah, Manu, claro. Con mostrito, que obviamente los niños, imagínense. Con mostrito, la ganadora. Copados. Y ahora sí, Sofi, también mostraba un poco de lo que pasaba ayer en el gran lanzamiento de quién es la máscara 2, que mostraba Sofi esto. Esta es Caniche. Esta es la nueva máscara. Ah, esta es Caniche. Exactamente. Mirá. Obviamente no le sacaron la máscara porque va a ser una de las grandes incógnitas del año que viene. Pero ya tiene nombre, nombre y apellido. Ya tiene nombre y personaje debajo de. Buen traje. Muy lindo el traje. Muy, pero muy lindo. ¿Qué traje es ese? Mirá, está cantando. A ver. ¿Quién será? ¿La sacaste ya Gata o todavía no? No, no. A Caniche. Todavía no. No, no. No. Esta es Caniche. Va a ser una de las nuevas máscaras de ¿Quién es la máscara 2? Así que atentí, porque se vienen novedades.